Hola, bienvenidos al canal de consumista a minimalista. Mi nombre es Vivian Gilroy y el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los productos que voy a incluir en el proyecto PAN para cuidado personal del 2021. Ya les mostré cuáles son los productos que voy a utilizar en el proyecto PAN para maquillaje y de eso les hablé en este video, así que si no lo han visto los invito a ir a ver ese video también. Después de ver este y acá les voy a mostrar 20 productos que quiero utilizar en el 2021 de cuidado personal. Pero quiero aclararles que esto no quiere decir que alguna marca me esté patrocinando o que los estoy incitando a comprar este tipo de productos. La idea es gastar los productos que ya tengo en casa y que ustedes saben que me regalaron hace muchísimo tiempo cuando trabajaba como influenciadora, pero no recibí ni un solo peso por tener estos productos en mi casa. Si quieren ver cuáles son todos estos productos, les voy a ir dejando por la i durante todo el video, dos videos en los que les mostré toda la cantidad de productos que quiero terminar. Les voy a confesar que a mí me da pereza exfoliarme la piel y sé que es muy necesario, debo hacerlo cada 15 días. Así que el primer producto que quiero terminar va a ser este exfoliante, es de fresas y tiene manteca de jojoba, extracto de manteca de jojoba. Dice que deja una piel suave y sexy. Va acá y de verdad que me ha costado mucho trabajo exfoliarme el cuerpo, así que una de mis metas en este 2021 es tener mi piel súper exfoliada con este producto. Para desmaquillarme estoy utilizando unas toallas desmaquillantes que me regalaron en la navidad del año 2019, me las regaló mi hermana y estoy encantadísima porque solamente las mojo con agua y ya se me va todo el maquillaje. Pero sí he visto que hay algunos productos que no se quitan completamente, especialmente algunas sombras y al otro día alcanzo a amanecer con un poco de manchita bajo los ojos. Entonces este año además de desmaquillarme con estas toallitas que de verdad me han fascinado, después voy a limpiar el rostro con esta loción, que es una loción limpiadora más tonificante para el rostro y es para todo tipo de cutis. Es de la línea Renacer Incentivo de Essica y como van todavía hay muchísimo producto la crema va como por acá, así que yo creo que durante el año la puedo gastar fácilmente. Encontré una mascarilla que parece muy buena. Es una mascarilla especializada para reparación extrema del pelo, tiene un tratamiento reparador nocturno sin enjuague y la idea es ponerla dos o tres veces a la semana en el pelo antes de dormir y va a intensificar también el trabajo que hace en el shampoo y el acondicionador. Va por acá, entonces voy a cambiar mi aceite de coco que pongo para hidratar las puntas en la noche por este tratamiento a ver cómo me va. Ya se me terminó mi crema para la cara que es la de Pons que estaba utilizando, la rosadita realmente no sé cuál es específicamente, es de tapa rosada y me gustó. Yo al principio me hidrataba bastante, ya al final del producto no me estaba hidratando lo necesario, así que voy a utilizar esta de DEMS, dice hidratante facial doble acción y tiene una protección solar de 30, pero como ven ya se va a terminar, así que esta no me va a durar yo creo que ni 15 días, pero tengo que terminarla porque la dejé ahí como sin finalizar, entonces vamos a ver cómo se comporta mi piel con el poquito de crema que queda ahí. Y para las noches voy a utilizar esta crema de Avon de la línea Anew, es una crema facial antiarrugas de noche y también queda poco producto, pero la idea es terminarlo porque es que tengo la mañana de estar dejando los productos a medio terminar y se me van acumulando. Otra cosa que no hago normalmente y debería ser más seguido es poner crema en mis manos y siempre las tengo como súper resecas, así que vuelve a entrar esta crema de Natura de la línea Ecos, este es de Maracuyá y la voy a dejar aquí en mi escritorio para verla constantemente y utilizarla más seguido. Voy a seguir utilizando esta mantequilla corporal en mis pies porque realmente el resultado me ha gustado muchísimo, ya mis pies no se sienten duros, rasposos, sino la piel es súper suave, especialmente la del talón que es la que más rasposita se me pone. Es una manteca bastante gruesa que no pondría yo en mi cuerpo, así que en los pies me va súper bien. Tengo un nuevo frasco de desodorante casero, el que yo preparo y ya les enseñé en un video, se los voy a dejar por acá por la I. Este me gusta muchísimo, me ha funcionado bastante, sin embargo tengo que tener mucho cuidado de que estas partículas estén bien disueltas, porque si no me quema la piel. Así que es una recomendación que les hago cuando se lo vayan a poner, que solamente sea el agüita y que estas partículas no vayan a tocar la piel de sus axilas porque a mí me quemaron. Sin embargo, si yo tengo cuidado y solo pongo el líquido, de verdad que me va muy muy bien, es un antitranspirante buenísimo. Quiero terminar este fluido restaurador de puntas, ya casi lo termino, solamente que muchas veces se me olvida utilizarlo, me gusta ponerlo en las puntas cuando todavía están un poquito húmedas después de haberme lavado el pelo, así que lo pongo un día sí, un día no. Y realmente siento es que me brilla el pelo, más no siento que realmente cierre las puntas del pelo, pero por brillo y por terminar este tipo de productos, lo voy a terminar en el 2021. Quiero terminar el serum que preparé con vitamina C, me hidrata muchísimo en la noche, pero realmente no soy muy juiciosa utilizándolo, además que se gasta muy poquito porque utilizo 3 o 4 gotas por noche. Pero, en serio, está muy muy chévere, más que todo por la hidratación que me da para mi piel tan reseca. Volviendo al tema de la exfoliación, si no me exfolio el cuerpo, muchísimo menos me acuerdo de exfoliar mis labios y más porque a mí generalmente, como ya les he contado, no se me parten, no me salen cueritos. Entonces, eso exfoliar los labios para mí es algo que hago muy de vez en cuando, pero este año me voy a poner en la tarea de hacerlo más seguido. Para terminar, este exfoliante es de ELF, es un regalo que tengo ahí guardado hace tiempo y de verdad que todavía hay muchísimo producto. Entonces voy a intentar, cuando exfolie el cuerpo, también exfoliar los labios con este. En las mañanas voy a continuar lavando mi rostro con el jabón de azufre, este lo tengo acá. Me gusta muchísimo porque a mí me sale acné, pero queda interno, entonces me duele mucho, pero el acné no sale. Y este jabón me ayuda muchísimo a que salgan todas esas impurezas de mi piel. Este es un jabón natural que se consigue en las farmacias fácilmente. Es supremamente económico y además dura cantidades. Y voy a terminar este que es un jabón íntimo que utilizo para lavar el rostro. Este lo uso en las noches. Simplemente lo utilizo porque escuché que los dermatólogos lo estaban recomendando para lavar la piel y quitar el acné. A mí me parece que no funciona, pero tengo varios de estos guardados, así que los voy a terminar. Como no estoy saliendo, definitivamente me da muchísimo pesar utilizar mis perfumes. Entonces estoy utilizando de Splash. Este año quiero terminar este que me ha gustado muchísimo. Es de la marca Rose Delen. Dice que tiene extracto de aloe vera y es de camomila. Realmente no sé qué es, pero huele delicioso. Me ha gustado muchísimo. Llevo esto gastado, entonces en el 2021 quiero terminarlo completamente. Es un frasco pequeñito como pueden ver. Tiene 60 mililitros. Un producto que gasto y gasto y sí uso todas las mañanas es este brillo humectante con manteca de cacao con sabor o con olor a menta. Es de B2. Este producto no se acabó fácilmente, así que quiero este año terminarlo. Con este sí soy súper juiciosa y lo utilizo todas las mañanas. Ya terminé todos los desodorantes para pies que tenía en el proyecto PAN del 2020. Entonces este año voy a utilizar estos talcos. No me gusta mucho porque se arma un cochinero jartísimo, pero los tengo ahí y tengo que utilizarlos. Son buenos, ya los he usado antes. Antes tenía un frasquito pequeño que venía como en una promoción con este. Estos sí los compré yo. Entonces ahora vamos con el grande. Algo con lo que también soy muy juiciosa es con el bloqueador solar. Estoy utilizando este de la marca Skin Health. Es una pantalla solar en gel y va por acá, así que este lo voy a utilizar porque lo uso diario, aunque no salgo de mi casa. Recuerden que las luces también nos pueden afectar, así que les recomiendo todos los días sí o sí bloqueador solar. Y no solo en el rostro, también en el cuello y si tienen los brazos destapados también los brazos y en las manos. Como contorno de ojos este año voy a utilizar este gel de Essica. Tiene pepino y té verde. Está completamente nuevo, está sellado todavía. Vamos a ver qué tal me va. Quiero terminar esta mascarilla facial hidratante de Essica. Tiene aloe vera y barro. No la uso muy constantemente, pero cuando la uso me ha fascinado. Así que todavía queda bastante producto. Acá como que no se ve, pero va como por acá. No se utiliza mucho y quiero usarlo dos veces a la semana. Así que esta es mi meta de mascarillas para el 2021. Y por último como crema corporal voy a utilizar esta que se llama Mango Temptation de Victoria's Secret. Sirve para manos y para cuerpo. Yo la voy a utilizar solamente en el cuerpo. Está como hasta acá. Entonces todavía hay bastante producto. Me encantan este tipo de cremas. Así que con esto finalizamos el proyecto PAN de Cuidado Personal para el 2021. Cuéntame si te vas a unir a este proyecto este año. Aquí en los comentarios me encantaría saber qué productos quieres terminar que tienes ahí hace tiempo. No tienen que ser muchos. Si quieres uno o dos es perfecto. Pero la idea es terminar de esos productos que tenemos ahí por tanto, tanto tiempo. O que olvidamos que tenemos y vamos guardando y vamos acumulando. Si te gustó este video por favor dale me gusta. Suscríbete al canal antes de irte. Y recuerda que tengo más canales en YouTube que me encantaría que conocieras. Te dejo los links acá abajo en la caja de descripción. Además me la paso por Instagram y en las historias hablo contigo todo el tiempo. Así que sígueme en esa red social. Estoy como Vivian Gilro. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Un beso. Adiós. Adiós.